... ... Todo comienza a raíz de una investigación que realizamos en el sur de China... ...sobre el comercio de carne de perro, en la zona de Guangdong. Después de revisar las imágenes y viendo el impacto que habían causado... ...y que esos animales también sean utilizados para piel... ...decidimos comprar unos billetes y volver a China... ...y estar tres semanas visitando sus mataderos y sus mercados... ...para documentar lo que sucede en estos lugares. Cuando llegamos allí... ...nos pusimos inmediatamente a visitar varios mercados... ...y varios mataderos de carne de perro... ...fuimos hasta Zanjiang... ...una ciudad en la que encontramos dos mataderos... ...clandestinos de perros... ...y entramos en uno de ellos... ...estuvimos bastante tiempo con los matarifes... ...ganándonos su confianza... ...y nos metimos en la parte donde estaban los perros... ...para conocer cuál era su situación... ...y cómo estaban esos animales. Lo que vimos fue perros... ...que estaban varios días sin comer y sin beber... ...entre excrementos... ...y totalmente aterrorizados. Dada la historia que le habíamos contado... ...los matarifes para conseguir acceso... ...a aquel lugar... ...nosotros no podíamos mostrar afecto... ...por los animales y por lo que estaban sufriendo... ...a pesar de que nos gustaría. En un momento en el que no estaban mirando... ...entramos en la parte donde estaban los animales... ...y Vita fue la primera que se nos acercó... ...y que buscaba afecto... ...ella se puso en la puerta... ...y ya levantaba la patita... ...y trataba de salir de allí... ...nos estaba mirando a los ojos... ...y claramente se veía que... ...que quería salir de aquel lugar... ...mientras que el resto... ...permanecían aterrorizados en una esquina... ...y no se querían ni acercar. Nosotros tenemos que... ...usar diferentes cuartadas... ...diferentes historias que nos permitan... ...entrar en los lugares donde están los animales... ...y poder grabar... ...en este caso, en esos matarifes... ...les contamos una historia... ...de que íbamos a hacer negocio con ellos... ...y de que ellos iban a ganar dinero con nosotros. Terminaron accediendo... ...a que nos pudiésemos llevar a una de las perras... ...para matarla y comérnosla a nosotros mismos. Los matarifes creyeron que... ...la perra me iba a morder en cuanto la cogiese... ...porque claro... ...ellos están acostumbrados a que los perros... ...se defiendan como puedan ante ellos... ...sin embargo, le puse un collar... ...y tranquilamente se vino conmigo. ...no... 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 José nos llamó diciendo que había podido rescatar a una perra de un matadero que habían conseguido engañar a los matarifes y habían conseguido salvar la vida una perra y pues que teníamos que encargarnos de ella ya éramos responsables de su vida hablando con los activistas allí entre nosotros decidimos que lo mejor era traerla aquí viendo cómo era la situación allí en china y también para poder hacer un seguimiento de ella pensamos que lo mejor era traerla aquí bueno nos pusimos a buscar a alguien que pudiera adoptar me enteré que José había rescatado una perra de un matadero de china me pareció me impactó ya y me pareció increíble y había que buscar un adoptante y enseguida pensé que yo quería ser esa adoptante y que la quería dar el hogar que se merecía y que olvidara el infierno que había pasado �erec� And if the sun comes in your room and awakes you from your enemy, you won't find me cause I'll be on top of the mountain, this is on the grave. The surprise was when we took it to the veterinarian and it turns out that she didn't come alone, but accompanied by 7 or 8 more dogs. Perhaps one of the situations that has impacted me most in this journey and to know this industry and all of these animals, is the terrible transport that these dogs suffer from. They are transported from the province of Hebei to Guangdong. They are thousands of kilometers in cars without being able to drink or eat. And finally, they are thrown into the cages to the ground where the bones are cut off. And from there, they are transported to the slaughterhouses. It is a really hell of a journey where several of them die. And for all of this, unfortunately, I also had to go to Vita. After being there and having been infiltrated between these markets and these bands of criminals that are dedicated to rapting these animals and to do all kinds of barbarities with them, after seeing these animals, we believe that it is the only way of being able to take off all of this. And I believe that the animals deserve that we do everything possible for them. After several years doing research in several countries and visiting the farms and the animals of all kinds of animals, I believe that all of these animals, whether birds, dogs or cows, all of them suffer and are afraid of in their last moments. And all of them look and ask them to help them and to be able to escape from that place. I believe that it is the responsibility of each one of us to do something for them. Thank you. Gracias por ver el video.